Desde que yo empecé, él me decía la de Guayaque, todo lo juro. Hermano, gracias de verdad. Gracias, Cantado. Gracias, Poppy DJ. Gracias, Diego. ¡Quiero más fuerte, amigos! ¡Para los 94 sujetos! Y a mí, entre los gente de Black Black, Jonas, fue un saludo y mucha felicidad a la gente que siempre me han apoyado. El Combo de los 15, que desde mi inicio, en mi carrera, por lo de que yo no era nadie, siempre me apoyaban, Diego, Diego y Delio. Y usé el número de representantes del Combo de los 15, que siempre me ha apoyado y siempre andaba ahí y nunca me han dado la espalda. Felicidades. En su segundo aniversario, otra vez rompimos la discoteca. Siempre rompen. Ustedes son los mejores. El Combo de los 15. Estos seos me hacen daño, me engloquecen. Jamás aprendería a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. El Combo de los 15. Oye, ¿qué tal mi gente? Le habla David Kada. Y estamos aquí en el segundo aniversario del Combo de los 15. Esto es una vaina, Gucci. Y eso está reventado ahí adelante. Y espero que todo el mundo se lo esté disfrutando. Dile tú, esto es una vaina. Están amigos, les saluda Miriam Cruz. No pude quedarme a un lado para celebrar el segundo aniversario del Combo de los 15. Felicidades a esta gente que siempre está apoyando a nosotros. Les bendigo y ojalá se les da muchos años más. Que viva el Combo de los 15. Un besote grande a mi gente de Vigal.net. Y por supuesto felicitar a mis hermanos del Combo de los 15. Gran trabajo, dedicación y empeño que han puesto en esta gran industria que hoy celebra su segundo aniversario. Ustedes, gracias por participar en el Combo de los 15. Michel Almanza, recúntale un besito. Mi gente, ubícate. Un saludo a los muchachos del Combo de los 15 que están en su segundo aniversario. 15 muchachos que de verdad aquí entre nosotros. Yo pensé que iba a ser el Combo de los 10 ahora. Porque aquí hay mucho chico y mucha vaina. Pero se han mantenido unidos los 15. Ya son una institución de respeto. Cualquier orqueta que quiera sonar un tema. Primero lo prueba con ellos. Y ha dado muchos resultados. Ahí van los artistas. No diré quiénes. Pero que deben su presente pegada como los 15. Un abrazo a todos ellos. Son muchos. Son DJ que si yo que es 13. Y a nosotros no tenéis DJ alante. Ustedes saben quiénes son. Felicidades, nuevo aniversario. Y espero que los 15 también me inviten. Son, matando, en todos los lados llenando. Tenemos el sonido y tenemos el contrabando. Somos rápido, como los lincex. Bájale algo, somos el Combo de los 15. No, 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 no se va a poder. Ustedes lo con ayudante, usted no va a poner. Manito no te quille porque yo soné. Y si vienen a fuerza se las vamos a poner. Se las vamos a poner. Se las vamos a poner. Y si vienen a fuerza se las vamos a poner. Pop, pop y DJ. Combo de los 15. Un DJ extremo. De este lado DJ chico cantao. Rompiendo con lo venida. El más tranquillero, el sonido. DJ extremo del Combo de los 15. Poniendo la música que retumba. Yo lo tengo hoy Combo de los 15. Tú sabes, no me ganamos mucho. Tenemos la vaina que a ti te fascina. El sonido, es tu cocina. DJ Chop con DJ duro como mierda. El sonido, es tu cocina. Tenemos dinero y la vaina encendida. El sonido, es tu cocina. DJ Beatman, el DJ más actualizado en 10 vegas. El DJ del pueblo. Traficando música por toneladas. Combo de los 15. DJ Wario, el del Combo de los 15. El chamaquito. DJ Joey, el catador. Combo de los 15. DJ Chino Remy, el Combo de los 15. Que más mezcla. DJ Chulo, amiga, el fuerte. Vamos allá. El sonido, es tu cocina. DJ Alberto Peralta, del Combo de los 15. El sonido, es tu cocina. Tenemos dinero y la vaina encendida. El sonido, es tu cocina. DJ Profeta, del Combo de los 15. Un buen 15, tú te reportaste. Esta vaina no es para guardar. Esa jefa que tú te ligaste. Si no es con sonido, sabes que te cuayaste. ¿Dónde fue que te quedaste? Dato, no viajaba a campo. ¿Aquellos DJ tienen hambre? ¿ es más de estrellarte? Oro 24 en la casa. ¿Cómo así? Tú, tú, talón. ¿Qué? ¿Cómo así? Me llaman. No abusie.